No sé, esa es mi cámara. Si tienes una panza y generas mil horas al mes, eres una vergüenza. No sé qué estás haciendo con tu vida y cómo puedes dormir tranquilo. Yo me miro a mi espejo y digo, fuck, soy la hostia. Ese es el modo que yo respeto. Ese es el hombre que yo he necesitado toda mi vida a mi lado. Ahora que dices lo de la panza, una duda que tengo. ¿Dónde está la línea roja en lo que se considera panza o no panza? O sea, ¿es ser una teta gigante con piernas y bracitos? ¿O es estar un poco tapado? Yo, para mí, todo el mundo tiene que tener abdominales, bro. Un six pack, eso es un estándar. Es cuando tienes que tener un six pack. Es como cuando tienes que tener piedad con los que tienen sobrepeso. No. Tienes que ofenderles para que despierten. La gente se agarra lo primero que tiene. Como no tienen opciones, se agarran a la primera gorda que ven. ¿Sabes? Es como, bro, yo elijo. Es como cuando viene lo que quieres, ven. El tema de las mujeres, ¿cómo está funcionando? Tienes varias novias, ¿no? La realidad es que yo conozco muchos hombres, bro. ¿Y qué hombre no ha sido infiel a las espaldas de esas mujeres? Es un chiste. La gente no es capaz de soportar la atención. Yo la quiero. Es como yo voy a todos los lados y todo el mundo me mira. Aunque vaya sin reloj y sin nada, mi físico ya capta la atención. Llevo en Miami un mes y medio y ya me conocen todo el mundo en Miami. Es como, bro, no todo el mundo llega en un aventador cromado con otro urus detrás. Y salen dos dieces, ¿sabes? Y tú en forma tatuado, con los dientes blancos, con confianza. ¿Quién es este tío? ¿Qué tal, Yad? Bienvenido. Muchas gracias, tío. Un placer. Aquí estamos. Una San Miguel con la leyenda hoy. Oye, tú, normalmente les pido que se presenten al público, pero tú creo que ya no necesitas introducción, ¿no? Bueno, seguro muchos no me conocerán. Yo soy un chaval normal como cualquiera que está viendo este podcast de un pequeño municipio norte de Madrid con muchos sueños y simplemente veía que lo que estaba haciendo no me iba a llegar a ningún lado. O sea, yo quería conducir un Lambo, quería viajar al mundo, quería tener una mujer que sabía de cierta manera y no había nada de eso por donde vivía. Es más, todo era como negativo. Y al final, pues, decidí dejarlo todo. Dejar la universidad, mi empleo, todo, y perseguir lo único que me gustaba, que era el fitness. Al final, una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. Y aquí estamos. Soy coach, llevo más de 10 años haciendo esto y al final ayudo a la gente a solucionar los problemas que yo he solucionado por el camino. Claro. Ahora estás en Miami, ¿no? Sí, vivo en Miami. También estoy en Vegas, pero vamos, me gusta mucho Miami. Eso no, dudo que vuelva por ahí mucho. Pero, o sea, de residencia fija, ahora mismo Miami, ¿no? Tengo dos casas en Vegas y dos en Miami ahora mismo. Vale, pero antes estabas en Las Vegas viviendo de normal, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal en Las Vegas? A mí me gustan Las Vegas. Es muy tranquilo. La gente cree que Las Vegas es como la película. Las Vegas te vas al strip y es una locura, pero la gente que vive fuera del strip es muy calmado. Sí, es grande. ¿Sabes? No es como Miami. Miami es como mucho ruido. Tienes que tener mucha disciplina y hábitos buenos en Miami para estar centrado. Porque hay muchas más distracciones, ¿no? Por todos lados. Más que en Las Vegas, ¿eh? Yo diría que sí, porque Las Vegas es más si vas al strip. Claro. O sea, la calle esta que realmente no es una calle normal, porque si conduces está como la carretera y el peatón separado. Entonces, o conduces estás hablando de los casinos. Miami es más como todo más cercano, todo por todos lados, ¿sabes? Claro. Sí, es que he estado cinco veces en Las Vegas y es eso. Las cinco veces vas a lo que vas, al sitio, al strip, ¿no? Al sitio, al lugar turístico y es lo que ves al final. O sea, por eso me daba curiosidad el tema de vivir en Las Vegas. De decir, joder, al final estás en medio de la nada, literalmente, ¿no? Es en medio de desierto. Realmente estás muy conectado, pero al final si vives ahí es un sitio tranquilo. A menos de que vayas al strip, vas a cenar, que hacía yo durante la semana, el fin de semana. Pero es más tranquilo. Claro. ¿Y tú te fuiste para allá después de iniciar todo esto? Yo empecé en España, lógicamente. Me fui más o menos en 2014 con unos 21, 22 años. Vale, ok. Yo dejé periodismo en los últimos años, abandoné, me quedaban 50, 60 créditos y abandoné porque empecé a trabajar de prácticas. Y mira a la derecha y veo un tío de 50 años, 55, y estaba hundido, o sea, deprimido. Y ahora esto es lo que me queda. Yo cobraba 600 euros al mes, media jornada. Y no me querían ni poner jornada completa porque no querían. Y yo, ¿cómo leches voy a vivir con 1.200 euros cuando me ponga jornada completa? Si aquí una casa normal, un apartamento en Madrid que te vale 700 euros, 800 y ves un cuchitril. Y es cuando me di cuenta que es cuando de verdad tuve como una crisis existencial. Yo he corrido en motos toda mi vida, es una historia larga, ¿no? Pero desde pequeñito corrí en motos, llegué a correr una carrera en el Mundial. Se acabó eso cuando tenía, yo qué sé, 18 o 19 años por temas económicos. Lo hice bastante bien con mi padre, llegamos bastante lejos, pero eso era como mi propósito. Era ser piloto de MotoGP, era vivir de eso y pues se acabó. Entonces me quedé sin rumbo, ¿no? ¿Y cuál era mi rumbo? Era un empleo que te estaba. Mi único momento de felicidad era cuando iba al gimnasio. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Había perseguido el dinero por mucho tiempo. Empecé de los 13 años vendiendo cosas de China. Yo cuando tenía 13 años ya compré cosas en China con la tarjeta de mi padre. Y yo te voy a dar el dinero después, papá, no sé qué. A la semana le daba el dinero, más me habían generado un por 5, por 6 vendiendo carcasas aquí de iPhone o de móviles. Entonces empecé muy temprano. Incluso me acuerdo una vez que vi un boom de unas llantas de BMW y las pillé en Alemania, las traje aquí. Hice buen dinero con eso para la edad que tenía. Siempre me he movido, pero siempre he sido pues perseguiendo el dinero, ¿sabes? Es como, ¿dónde puedo hacer paso? O sea que tú al principio seguías, bueno, al principio no, hasta tercero de carrera un poco, seguías el camino que te marca la sociedad, ¿no? De estudiar, conseguir un trabajo. Sí, pero yo siempre sabía que había algo más, bro. Claro. Yo en el colegio era un perdedor, o sea, no era popular para nada. Yo jugaba fútbol fatal, tocaba la pelota y lo colaba. Yo no ligaba, o sea, no tenía como nada cool en el colegio. Yo montaba en motos, pues yo realmente no lo decía en el colegio que montaba en motos. Es como, oh, monto en motos, ¿y qué? Es como, ¿qué más da? Entonces yo estaba en el colegio ahí con mis amigos en el banco y después éramos el grupo de no populares, ¿sabes? Pero yo sabía que hay algo más en la vida, o sea, la vida no es el colegio. Ahí voy, o sea, que el camino que nos dicen un poco es estudia lo que te dicen que hay que estudiar para tener un trabajo estable, come la comida que ves en la tele, medícate y muere. Y tú decías, aquí no me están cuadrando las cosas. Lo que te enseñan es un chiste, bro, eso sí que es una estafa. O sea, la gente, el día que ve a gente empezándolo, o tú que lo revientes en tu sector, o yo, eso, estafa. Es como, bro, tú eres la estafa, a ti te dicen que te están estafando. Es como, eso sí que no va a ningún lado, es, ves el colegio, ves el instituto, ves la universidad, es, trabaja muy duro, ahorra, cómprate una casa, la peor inversión que existe, cómprate una casa. Oh, sí, qué gran retorno vas a tener comprándote una casa. Sí, sí, hipotécate. Ahorra, ahorra, ¿y para qué? Tú ahorra, tú ahorra. Y, tío, ¿qué sentido tiene todo esto? Y si yo era, ¿y cuándo me compro los lambos? ¿Y cuándo viajo? ¿Y cuándo estoy en forma tatuado? ¿Y cuándo tengo la mujer de mis sueños? ¿Y cuándo voy en el jet? O sea, no cuadraba absolutamente nada, ¿no? Y al final, si tú ves el sistema, lo que te enseña es a no controlar tu mente, a estar gordos. O sea, el desayuno de la comida es más importante del día. Solo puedes comer un huevo al día, o solo puedes comer una pieza de carne a la semana, bro, pero si la carne es lo mejor que puedes comer, ¿sabes? Eso, literalmente, lo de que el desayuno es la comida más importante del día fue una campaña de marketing, porque había excedente de jamón y bacon. Yo lo sé, era marketing, es todo marketing, pero la gente vive tan embobada y tan engañada y les manejan, pues, con todo eso. ¿Ponte una máscara a la cara? Una máscara a la cara, ¿sabes? O sea, es como la gente, es insano, pero no quieren escuchar a la gente que tiene los resultados, pero al final, realmente la gente copia, no escucha, inconscientemente. Claro. ¿Ven a alguien que está haciéndolo bien? Es como, hostia. Entonces, cuando vas al gimnasio, tú entras, estás en forma y llega a que está... El nuevo es, está mirando a ver qué haces, vamos a copiarle, no vamos a ver qué hace. La gente quiere copiar a que tiene resultados. Todo esto de hate y todo esto es algo que siempre va a estar, pero es algo que beneficia. Es energía, transferencia de energía hacia la persona que lo hace bien. Yo tengo tantos alumnos que han venido a mí por hate, por comentarios negativos. ¿Y quién es este? Y es como... Tengo una alumna que su hijo era como panza, panza. ¿A qué te refieres con que han llegado a ti por hate? ¿Que te hateaban ellos? No, no, no. Mucha gente me conoce a través de comentarios negativos o de hate o de vídeos negativos. Lógico. Claro, gente con un nivel de conciencia elevado y dicen, hostia. O sea, llega un tío que tiene una panza, no tiene nada y es como, está hablando mal de mí. Y dice, ¿quién es este tío? A ver, se va. Es como, hostia. Este tío vive una mansión, tiene no sé cuántos lambos, viaja al mundo, está en forma, se respeta, tiene buena intención, sirve, es un servidor. Claro, al final tú te llevas lo bueno. Los haters te traen la audiencia y de eso te llevas lo bueno. Es como funciona el mundo. Claro. Sí, al final también hay que... O sea, para influir de verdad yo creo que hay que ser una figura que polarice de alguna forma. O sea, si intentas ser neutral, es como si intentas ser amigo de todo el mundo. Al final no eres amigo de nadie ni amigo de ti mismo, ¿no? Es como que quieres ser gustado o quieres ser respetado. Claro. Es muy distinto. Yo no estoy aquí para gustar a la gente. Es más, estoy aquí para poner incómodas a la gente. Esa es mi cámara. Si tienes una panza y generas mil dólares al mes, eres una vergüenza. No sé qué estás haciendo con tu vida y cómo puedes dormir. Tranquilo. Tu conciencia te lo está diciendo. Te sientes culpable. Cada vez que te miras al espejo sientes culpa. Porque sabes que no tenías que haber comido eso. Porque sabes que tenías que ir al gimnasio y no has ido. Eso tú lo sabes dentro de ti. No lo puedes... Entonces, ¿por qué no empiezas a escuchar a tu conciencia? Es tu conciencia que está conectada con el universo. Tu conciencia es tu mejor versión, hablándote. Cuando la vez que haces algo que no tienes que hacer, te arrepientes. El arrepentimiento es tu guía. Sales a beber unas copas, te emborrachas al día siguiente, te arrepientes. Pero yo me acuerdo que salí de fiesta tantos años y siempre era, tengo que conseguir no arrepentirme. Tengo que salir y de alguna manera no arrepentirme. Siempre me arrepentía. Yo ahora no me arrepiento de absolutamente nada, nunca. Siempre estoy alineado. Y todo lo que digo mucha gente es, oh, pero eso es, estás ofendiendo a la gente. Es como, yo no les estoy ofendiendo. Son ellos mismos que se ofenden con su situación. Yo les estoy simplemente guiando de cómo pueden ser su mejor versión. Claro. A mí lo que me gusta de tu mensaje es que empujas a las personas a utilizar los dos tipos de fuerza que existen. Porque todo el mundo está acostumbrado a usar la fuerza positiva, la motivación, el hoy tengo ganas, hoy me apetece. Pero también, lo hablaba el otro día con un amigo, con Majek, que es importante usar la fuerza, la negativa también. Es decir, oye, me veo gordo, no me gusta como me veo, eso también es gasolina para acabar en el gimnasio. Es decir, no me siento cómodo con mi trabajo, eso es gasolina para formarte y buscarte una parte. Y tu mensaje, seguramente, bueno, obviamente tendrás un montón de hate y demás, pero al final a quien le cala, le cala. ¿Sabes por qué? Bueno, como digo, yo no busco ser gustado, yo simplemente atraigo a gente que está vibrando en la misma frecuencia que yo. Yo quiero atraer a gente real. Y yo al final, mi mensaje, mucha gente se piensa que yo abro la cámara y creo contenido para ofender. No, yo simplemente le hablo a mi yo anterior. O sea, yo he sido pobre, yo he sido menos de mil eurista, yo he estado fuera de forma, yo me he drogado, casi me voy, casi muero de sobredosis, casi muero de accidentes de moto. O sea, yo estoy en mi bonus round, yo no tenía que estar aquí vivo, por eso cada vez que me levanto es como gracias, es como otra oportunidad. Es como yo tengo que dar el 100% cada día para sentirme agradecido. Pero si yo me levanto mañana en mi mansión y me levanto tarde y como unos fucking chetos de desayuno y me meto un bol de cereales y salgo con mi... Y digo, ¿cuál coche me llevo? Y me voy al gimnasio tarde y no hago ningún vídeo, no doy nada al mundo, no hago nada en todo el día, me voy a ver una peli... Bro, ¿cómo me sentiría? Fatal. Fatal. Por mucho dinero que tengas y muy en forma que estés, porque realmente es un día que lo has hecho, yo me sentiría mal. Entonces yo no quiero sentirme mal nunca. Pero es que ante ese estímulo que les das tú, tienen dos opciones, o lo absorben, lo asumen y tratan de progresar o proyectan su malestar contra ti. Que es lo que pasa, eso es Twitter. Exacto. Oh, sí, Twitter. Yo sinceramente no leo los comentarios, Bro. No centro mi atención en una persona que está reflejando su negatividad. ¿Sabes? Al final en el mundo hay dos tipos de personas, las que proyectan o las que reflejan. Yo veo a un chaval que está fuera de forma y que no genera dinero y yo proyecto, proyecto su futuro. Yo veo lo que puede ser si me escucha a mí porque yo he pasado por ahí, entonces le estoy proyectando. Una persona que tira negatividad está reflejando sus problemas en vez de afrontarlos y solucionarlos. Me gustaría que habláramos de la mentalidad americana, porque antes de grabar te dije que yo viví un tiempo en Estados Unidos. Algo que me llamaba la atención, especialmente de una persona, ahí es cuando entendía yo el significado de lo que es el sueño americano. Y eran personas a lo mejor que no tenían pasta, que a lo mejor les interesaría más que subieran los impuestos a los ricos y redistribuyeran la riqueza de forma que pivote hacia ellos y obtuvieran ayudas del Estado, etc. Pero ellos te decían como que no. Decía, ¿a ti te gustaría que Estados Unidos fuera un poco más socialista? Ahí te decían, no, porque yo confío en que yo toda la vida he confiado que yo lo voy a conseguir. Y ahora no lo he conseguido y ya estoy al final de mi vida, pero ahora confío en que mi hijo lo va a conseguir. Entonces es como que siempre mantienen la sensación aspiracional que no sean por vencidos, ¿no? Un poco. Es que la verdad a mí me la suda a las demás, sinceramente. Me la suda al gobierno, me la suda al país, me la suda a todo. Yo soy el único que puede dictar mi futuro con mis acciones diarias. Es que al final nadie más puede decidir tu futuro, ni tu país, ni los impuestos, ni absolutamente nada, bro. Eres tú, cuando tú te das cuenta de que tú tienes en tus manos el poder de tu destino, es cuando vas a empezar a hacer algo grande en tu vida. Porque al final todo eso, la gente se pone en la cabeza, son excusas para sentirse bien, por no poner el trabajo. Pero hoy en día cualquier persona en cualquier parte del mundo, si está viendo esto, tiene un móvil. Sí. Entonces no tiene una excusa. Yo tengo mi sala más baja que es la afiliación, que ahí les enseño a generar dinero de un móvil. Con nada. Empezando sin dinero, sin nada. Realmente el que no tiene nada es porque no quiere tenerlo, ¿sabes? Es porque no quiere poner el trabajo. ¿Y tu trayectoria cómo ha sido? ¿Has tocado diferentes tipos de negocios hasta que llegaste a donde estás ahora o has ido bastante directo? Efectivamente. Yo antes tenía más negocios y más aventuras y pues escuchas esto de la gente, de que la gente que tiene mucho dinero tiene muchas fuentes de ingresos y todo esto, pero realmente yo la realidad es que la gente que conozco en persona que lo está petando hace una cosa. Claro. Y hace una cosa jodidamente bien. Y yo conozco gente que me rodeo diariamente en persona que generan millones de dólares al mes. Y hacen una cosa jodidamente bien. Entonces, yo empecé y he trabajado más de 55 empleos. O sea, si me pongo a contar, he repartido flyers, he fregado platos, he trabajado doblero, he sido gogo, stripper, he lavado platos, he sido camarero, he recogido cacas de perros, he dado clases particulares de inglés a niños. Bro, yo he hecho de todo. He sido dependiente en tiendas de nutrición, de motos. He hecho de todo. Y al final llegó un punto en el que me cansé. O sea, me cansé de... Yo he creado Shopify, he hecho dropshipping, todo. Lo he probado absolutamente todo. Y al final me cansé de perseguir el dinero. Dije, mira, ya estoy cansado de perseguir el dinero. No ha venido. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer algo cada día que me gusta. Entonces, empecé a hacer fitness. En gimnasio, te hablo de cuando esto fue... Yo tengo 32, con 20, eso hace 12 años. En aquel entonces nadie estaba ahí fuera haciendo dinero con fitness. Mucho menos en España. Y todo el mundo me decía, ahí no vas a generar nada, no tienes futuro. Y yo seguí, seguí, seguí. Mientras tenía mis empleos normales, dos hasta tres empleos. Y seguí con mi YouTube, seguí compartiendo mi mensaje, mi día a día. Hasta que después de cinco años creando contenido, cinco o seis años, empecé a generar 300 dólares al mes, un poquito más. Y llegué hasta los 2.000 dólares al mes, pero me costó muchísimo. Y ahí fue cuando yo ya estaba en Estados Unidos en ese punto. Yo fui a Australia. Mi historia es larga. Yo lo dejé todo para ir a Australia. O sea, vendí mi coche, dejé la universidad, dejé a mi novia, dejé a mi familia, me dejé todos mis ahorros. Dejé absolutamente todo para coger una mochila e irme a Australia. Y cuando llegué a Australia, lo que me quedaba después de pagar la escuela, la visa, el billete, absolutamente todo, era un poquito más de lo que vale el billete de vuelta. Y en aquel entonces mi padre no tenía nada de dinero. O sea, no podía, dejaba la luz, encendía la casa y se enfadaba conmigo por la factura de la luz. Y me dijo, hijo, o sea, te vas solo, te vas a la aventura, pero yo no tengo nada para pagar. O sea, si tienes una pura, yo no te puedo pasar pasta para que sobreidas. O sea, se puso muy serio conmigo. Y me busqué la vida ahí, tío. Nada más llegar, tiré la mochila al hostal, vivía en un hostal en Literas y busqué trabajo. A los dos o tres días tenía un trabajo en un restaurante mediterráneo, de hecho, allí. Y construí de cero en Australia, bro, de absolutamente cero lo construí. Y en dos años no había acabado ni mi título de certificación de entrenamiento personal, el 3 y el 4 en Australia. Y ya bloqueé un trabajo en un centro pequeño de entrenamiento personal. Yo sustituí a un entrenador que se fue de vacaciones, un mes. O sea, yo cogí toda su clientela. O sea, en cuestión de un par de semanas volvió el entrenador y nadie quería volver con él, se querían quedar conmigo. No, porque al principio me odiaban. Yo llegué y les reventé el primer día. O sea, todo el mundo se quejó. Le fue al jefe, oye, ese está loco, yo no quiero entrenar con ese. Entonces ponme a otro. Y me acuerdo que vino y me dijo, tío, no puedes. Y yo, tú, ¿para qué me has contratado? Y me has contratado para ponerles en forma, ¿verdad? Y yo les voy a poner en forma. What the fuck? Es como... Entonces, al principio me odiaron. Es como la gente que me sigue, me ve y, tío, te estoy llamando a panza, a mi lebrista, eres lo que eres. Es que te estoy intentando cambiar. Porque si la gente está en esa situación de mierda, bro, es que sus estándares son una mierda. O sea, ¿qué haces con mil euros al mes? Yo no puedo pagar ni una cena al nivel que voy ahora mismo. Y eso no lo digo para alardear, lo digo porque tú puedes vivir esa vida. Hay gente ahí fuera viviendo una vida insana, ¿sabes? Entonces, cuando me hubiera entrado, nadie quería hablar con él. Se fueron un par. O sea, me quedé de la noche a la mañana con una clientela que le había tardado años en construir. O sea, claro, cómo escalé los ingresos. La gente es, oh, suerte de la noche a la mañana, ¿no? Cabrón, llevaba años formándome en fitness. Llevaba años desarrollándome para poder tener esa oportunidad y reventarlo. Es como yo, ahora aquí estoy en esta época. Si salgo y hablo como un inútil, ¿qué me voy a quedar? Como un inútil, ¿verdad? Eso es lo que va a depender, los años que llevo detrás de desarrollo personal. Entonces, en dos años en Australia fui, para resumirte, de nada a casi 20K. Unos 15, 20K al mes como entrenador físico. Porque allí tú cobras 100, 150 a la hora. Y yo tenía una cartera llena de clientes. Pero otra vez llegué a ese punto en el que no estaba feliz, tío. O sea, eso es como ahora ya estaba en el fitness. Ya estaba generando una pasta que nunca había pensado. Y no era feliz. Era porque no tenía tiempo, me sentía como un esclavo del gimnasio, contando repeticiones. Empecé a odiar el gimnasio. Pero esa falta de felicidad no venía por falta de dinero, sino porque no te sentías tan realizado, ¿no? Exacto. La gente se cree que la felicidad es el dinero. La gente se cree que una vez que tengan el dinero, que es el único problema que tienen. O sea, la mayoría de las personas tienen problemas de dinero. O sea, yo no opero, el dinero no es un problema para mí. Yo no sé lo que gano, no sé lo que gasto. Me da igual, no tengo un apego con el dinero. No quiero saber mucho del dinero. Yo ni siquiera checo en mi móvil cada día lo que gano. No tengo ni instalado ni en mi móvil las aplicaciones de pasarela de pago. Porque no quiero estar como antes hacía, checando cada segundo cuánto estoy haciendo. Claro. O sea, quiero estar centrado y focalizado en lo que me hace avanzar. Que es sacar el máximo del presente. Sacar el máximo de ahora mismo contigo. Estar presente en esta entrevista para poder dar el máximo. ¿Sabes? Entonces, ¿tu relación con el dinero cómo es ahora mismo? Porque tienes un modelo de negocio que es particular porque a nivel de estructura es súper ligero. Realmente. O sea, no es como una startup que si ganas dinero pues lo puedes reinvertir en crecimiento, etc. Lo tuyo está apalancado en redes sociales. La palanca más ligera y llegas a todo el mundo si te viralizas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu relación con el dinero? Porque yo, por ejemplo, como estoy centrado en otro tipo de negocios, lo veo, tiendo a verlo como una herramienta siempre, ¿no? Claro. O sea, tienes que entender que cómo yo he construido mi negocio es totalmente distinto al negocio tradicional. Claro. El negocio tradicional necesitas un montón de capital para empezar y necesitas un montón de años para salir a flote. O sea, la gente invierte un montón de dinero y un montón de años para romper even. Es una locura. Hoy en día tienes la posibilidad de levantar el móvil y crear una marca personal alrededor de quién eres. Sí. Y crear una comunidad alrededor de quién es Pedro, quién es ya dos. Lo que pasa es que la gente crea un personaje falso. Ese es el problema porque la gente no tiene un desarrollo personal. Y el freno de todo el mundo es que no puedo hacer un vídeo porque no se atreven. Claro. Y eso es falta de confianza, es miedo. Es miedo a la opinión externa, al que dirán. Y eso es al final el desarrollo personal. Pero hoy en día yo he construido mi negocio de la manera correcta. Es usando las redes sociales, poniendo el tiempo, creando una comunidad, preocupándome por mi comunidad durante años. Y yo no he invertido dinero en marketing o he invertido dinero en sacar ahí fuera mi marca. He invertido tiempo en mi gente. Y ahora mi gente es la que me promociona a mí. Y ahora mismo me acaba de mandar un story mi alumno Rubén que se va a comprar un Porsche 911 GT3. Cash, 130 y pico mil euros. Aquí en España. O sea, entonces, y este chaval, lo primero que ha hecho cuando lo ha puesto es gracias. Bro, ¿sabes lo que te digo? Es un tío que va en un Porsche. Claro. Entonces, eso tú no lo puedes comprar con un anuncio en Facebook. Eso tú no lo puedes comprar con nada. Es una relación real humana. De agradecimiento masivo. De por vida. Yo tengo alumnos que los he llevado de cero bancarrota a 230 y pico mil euros al mes de cash flow. Tú que tienes negocios, cash flow, no facturación. Sí. ¿Sabes? O valoración. Claro, tú dime, tú que eres un tío de negocios. ¿Qué negocio existe que en tres, cuatro años puedes ir de cero a 230 y pico mil cash flow invirtiendo cero? Bueno, invirtiendo lo que invirtió en mí, que es mil, dos mil, tres mil euritos. Infoproducto, marca personal. No hay nada. O sea, yo tengo amigos en mansiones en la isla de enfrente, en Miami, que han vendido empresas por 200, 300 millones. O sea, tíos que han visto entrar en su cuenta banco un día 300 millones de golpe al vender su empresa. No estamos hablando de fucking mil euristas con panza que dicen algo en las redes sociales. Es un fucking chiste. Estamos hablando de gente que ha hecho cosas muy grandes en la vida. Y dice, yo no he visto nunca nada así. Ahora están con coaching. Es como esto, es insano. Y además, no es el dinero. Es lo que puedes cambiar a una persona en la vida, bro. O sea, tú con un negocio vendas mamparas de luz o cámaras. Tú no puedes cambiar una vida. Es como este micro te está ayudando a hacer un podcast, pero no te cambia la vida de esa manera, bro. O sea, yo cambio a la gente. Cuando la gente viene a mí, a la sala de tu primer millón, yo hago fuera de ese entorno, fuera de esos vicios, fuera de eso, fuera de eso, es voy restando en su vida. Desaprenden. Porque lo que han aprendido no vale ni para tomar por fucking saco. Y además que cuando vives en una dinámica que estás un poco encaminado, como intuyo que vives tú o que considero que vivo yo, das cosas por hecho que no están tan establecidas en la vida de los demás. Yo sé, hace dos meses o así hice un bootcamp también, algo militar, de emprendimiento. Y los chavales que asistían, cuando los ves, porque una cosa es leerlos en los DMs, pero cuando los ves cara a cara y te cuentan sus pains, o sea, lo que les tiene atascados, por qué no dan el salto, por qué no avanzan, dices, hostia, es que algo que yo doy tan por hecho, que para mí es mi rutina, mi día a día, pero a ellos se les hace un mundo de repente, y la sensación es buena, ¿sabes? De poder ayudar. Es brutal, porque al final es, sobre todo hay falta de fe ahí fuera. La gente no cree que es, bro, si tú ves, la gente no se cree que mi vida es real. Es como, oh, eso ha alquilado, alquilado, todo es alquilado. Es como, bueno, vale, es como, vale, ponle que todo es alquilado. Mi AP lo alquilo cada día. Todo lo alquilo, todos mis coches y todo lo alquilo. Es como, bro, suma. ¿Sabes? Sería estúpido alquilarlo todo. Claro. ¿Entiendes? O sea, la gente tiene que poner algo para que, pero al final es falta de fe, porque su entorno cercano, es como digo, yo el otro día, hace unos meses en Vegas, pasé, por lo visto, por un follower y me pasó un vídeo en el Aventador. Me dijo, bro, me cago en la leche, me acabas de pasar y esto es real. Y yo, ¿el qué? Y dice, tío, yo te tiraba hate, pero al final se metió en la sala. Y yo, ¿qué pasa? Te tengo que pasar con mi V12 al lado y que tu coche tiembla para darte cuenta que es real, ¿sabes? Es que la gente vive en su pueblo donde lo mejor que han visto es un serie 4 diésel, ¿sabes? Y dicen, eso es imposible. Pero si tú te vas a Miami, hay chavales con 18 años en Lambos, con 16 años en Lambos. Es real, bro, la cosa es real, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente vive en su burbuja y no hay fe, porque no hay nadie... Por ejemplo, van a la universidad y escuchan a su profesor darle la lección. Ok, perfecto. Y luego salen al mundo real y aplican la lección un poquito y no les funciona un año, no les funcionan dos años, ¿qué hacen? Abandonan. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de su profesor? ¿Dónde estaba? En ningún lado. Claro. Entonces no hay fe. No hay fe en el método, solo tal no repiten suficiente como para que se materialice. Yo a mis alumnos les digo, haz esto, esto y esto. Estoy en el yate, en el jet, en la mansión, con todos estos Lambos. Dicen, ok, vamos a escuchar y aplican sin cuestionar y pues van teniendo resultados mucho más rápido que una persona que no tiene ese ancla de persona que realmente han dado, como tú le decías. Tus chavales que te dicen, joder, tengo este problema. Oye, tío, haz esto y esto. ¿Por qué confiar en ti? Pues estás en forma, has cruzado al negocio, te escuchan, ¿no? La gente quiere escuchar a quien tiene resultados. Claro, claro. O sea, volviendo a lo que decías de Miami, yo creo que también, o sea, tendemos a orbitar hacia lo que consideramos como normal. Y cuando estás en ambientes como puede ser Miami, yo este fin de semana estuve en Londres, por ejemplo, estás en la City y se respira, huela dinero por las calles. Abundancia, mentalidad de abundancia. Claro, entonces cuando lo normal es que tus amigos vayan en superdeportivos, que tu círculo esté en forma, que la gente quede para trabajar y sean jornadas productivas para drogarse o beber y tal, tiendes a orbitar hacia otra realidad totalmente diferente casi sin quererlo. Sí, sí, inconscientemente. La gente lo sabe y esto lo repite todos los días y lo sabe. Es tu entorno, las cinco personas con las que te rodeas, vas a hacer resultado. Pero la gente no lo escucha, ¿sabes? No lo escucha y se cree que es mentira. Es cómo haces algo al final es cómo haces todo. Y lo que dices tú, mi entorno tiene unos estándares. Yo lo he dicho muchas veces, mis estándares son los sueños irreales, inalcanzables de la gente. ¿Sabes? Es como el reloj de 100K es un estándar. A mí me la pela. Voy a gimnasio y reviento las mancuernas con él. Es que ya no lo veo como la gente lo ve. O sea, yo no tengo miedo al dinero. Yo cuando me compré el primer Lambo, el huracán, me lo compré y era como miedo. Era como miedo a que me lo dañaran o todo. Y luego iba a todos los lados con él porque me tenía que validar con el coche para que todo el mundo me viera. Mira mi huracán. ¿Sabes? Mi huracán de fucking pobres que ahora lo veo como, bro, es un huracán. ¿Sabes? Como, ¿qué es? La gente no lo entiende cuando... Eso lo digo mucho y no lo entiende. Y se creen que les estoy ofendiendo. Y luego, ¿qué pasa? Que salen 800 ofendidos que se acaban de comprar un huracán y se piensa que le estaba mandando un mensaje a él. Y es como, bro, yo literal, ayer hice 55.000 dólares. Cuatro días de esos me compro un huracán. Entonces, si tú generas 1.000 euros al mes, que es un día, 30 y pico euros, algo así, 33 euros, más o menos. Sí, más o menos. Bro, imagínate comprarte un coche de 120 euros. ¿Cómo te sientes? Te sientes ahí, bro. Te sientes el rey, ¿no? Te sientes pobre. En relación a tu nivel económico. Es un tío que es billonario y tiene un megayate de 200 pies. Se sube en una chancla de 30 pies que vas en Ibiza y dices, ¿qué es esto, tío? Ni mi auxiliar es esto. Se siente pobre. Lo que no entiende la gente. Se ofende porque se compara con una persona que ha puesto un trabajo mucho más grande que él y está en un nivel muy distinto. No te puedes comparar. Comparar es odioso. La gente está constantemente comparándose. Sí, algo que se ve mucho en los medios y en las redes sociales es que, es lo justo lo que dices, que las personas no entienden la proporcionalidad. Es decir, yo soy una persona que soy bastante sencillo, no gasto mucho y etcétera, pero cuando veo una persona que está haciendo, yo qué sé, da igual, 200k al mes y se gasta 3.000 en una cena con varios amigos y como que lo ponen verde en redes sociales, digo, pero si eso es lo equivalente a comerte un perrito caliente para una... Exacto, tú lo que no entiende la gente. Tú lo has dado en el clavo ahí. Y luego también es que la gente al final tiene que construir la película que quieren vivir. ¿Entiendes? Yo cuando hablo a la cámara le hablo a mi gente. O sea, yo no quiero caer bien o quedar bien o esto. Yo comparto lo que tengo dentro de mí porque yo quiero arrastrar a la gente a donde estoy yo. O sea, si yo quiero pasarles todos mis errores que he cometido, al final lo que X coche, X casa, al final es lo mismo, bro. O sea, yo llevo en esta mansión un par de semanas y ya ando por ahí como andaba en mi cuchitril de una habitación compartida, bro, hace seis años. Claro. O sea, te acostumbras a todo muy rápido. Y es lo que no entiende la gente que si no dejas de validarte con el dinero o lo material, siempre vas a estar vacío, bro. Eso lo hablaba el otro día también con Majek, le mando un saludo desde aquí, pero que como seres humanos lo que queremos no es tener algo, sino poder tenerlo. Porque en el momento que podemos tenerlo ya es menos atractivo. O sea, a ti te gusta mucho una chica y en el momento que la chica te dice que quiere contigo ya es como que cae seis escalones. Exacto. O lo mismo, a lo mejor tú te habrá pasado con relojes, con propiedades, con coches, decir, quieres tenerlo pero ya cuando puedes es como... Esa verdad es, es como, mira, los últimos... Este reloj que me compré hace unos meses, el último coche que me compré, el Rolls y los dos Lambos que han sido como cuestión de, no sé, un mes o un mes y medio todos. Yo no... Ese día me levanté y no sabía que me lo iba a comprar. Pero la gente planea una compra por meses. La gente planea una compra por meses. Está bien tener... O sea, yo es necesario tener objetivos materiales. Porque no es el coche, no es el reloj, no es la casa. Es el proceso que tienes que conllevar para conseguir eso. Claro. Que es un proceso de disciplina, sacrificio, desarrollo personal, decir que no a todas esas cosas que no te acercan. Entonces al final cuando tú pones un... Yo siempre tengo en mi mente como objetivos a corto plazo, más que a diez años. Es como que quiero esto en corto plazo. Eso me hace trabajar durísimo para poder conseguirlo, porque al final tienes que dar el máximo cada día. Pero ese proceso es equivalente a un proceso de desarrollo personal. La gente piensa que... Yo, por ejemplo, me hice millonario sin leer. Es la verdad. A la gente le choca. Yo me hice millonario sin leer. Pero ¿qué pasa? Que ese proceso de perseguir el dinero sin desarrollarme personalmente... ¿Qué pasa? Mi desarrollo personal estaba aquí, empecé a subir el dinero y llega un punto que cuando es la separación muy grande, desconectas de tu espíritu. O sea, desconectas de quién eres. Y estás vacío. Es por eso, si estás viendo esto y tienes los Ferraris, el Jet, el Lambo, todas estas cosas, y tienes una panza... Bro, lo más seguro, te puedo asegurar que esa persona no está satisfecha adentro. Se siente vacía. Porque yo lo sé, se está baleando con el dinero. Pero tú lo sabes también, tú estás en forma, tío. O sea, ¿tú te podías levantar con una panza y no hacer nada? Si mañana me levanto con una panza y dejo todo lo que estoy haciendo, me la pela al fucking dinero... Eso es lo principal. O sea, es mi cuerpo. Como yo me respeto. O sea, la gente no lo entiende, pero puede entrar un tío aquí con... Y la gente dice, oh, pero ese tío tiene más dinero que tú. Y me la pela. Es que me da igual. Siento un tío aquí, billonario, con una panza enorme que huele fatal... Yo no tengo mi respeto. No es que le voy a decir... No lo voy a insultar, pero dentro de mí yo le miro y no le miro con respeto. Yo te miro a ti, no te conozco mucho, pero tío, yo te respeto porque mírate, estás en forma, eres educado, hablas... O sea, entonces, es como te pones hacia el mundo. Se trata de respetarse uno mismo y amarse uno mismo. Sí, al final el estar en forma también es otro tipo de estatus, pero no deja de ser estatus. O sea, al final, a la hora de hacer negocios con una persona, el hecho de que esté en forma ya dice mucho de esa persona. Dice que prioriza el largo plazo antes que los placeres del corto plazo y dejarse llevar. Que no es una persona extremadamente emocional, a lo mejor que hace lo que le apetece y no lo que debe hacer. Implica responsabilidad, compromiso, o sea, implica muchas cosas realmente. Es algo duro, ha dicho, una persona que tiene sobrepeso le da prioridad a comer y el placer versus el sacrificio. Sí. Y eso dice todo de él. Es como, ok, pero tiene dinero. Entonces, ¿qué? Tú eres el materialista. La gente que está baleando a la gente con el dinero y con la panza son materialistas porque solo ven el dinero. Yo no veo el dinero. Es como si el dinero no existiera. Entonces, yo veo los hábitos, yo veo lo que da al mundo una persona. Por eso tú ves toda esta gente que tiene canales y, yo qué sé, son canales orientados en videojuegos. Retos de comida. Bro, ¿qué está dando esa persona al mundo? Es como, tú analízalo. ¿Qué beneficio tiene eso para una persona que lo ve? Ese entretenimiento de plebellos, de pobres, que no hacen absolutamente nada. ¿Tú ves un tío multimillonario sentado viendo eso en YouTube? No. No lo está viendo. ¿Quién lo está viendo? Alguien que está escapando de su vida y quiere ese dope de... Esa dopamina instantánea de vamos a ver a alguien comerse esto. Vamos a ver a alguien preguntar a una persona cuál es su posición de sexo favorita. Yo qué sé. No tiene ningún sentido para el universo. Sí, dijiste algo que nunca he entendido. Lo de los canales de videojuegos. Digo, ¿quién coño quiere ver a una persona jugando a un videojuego? Eso no lo he entendido. ¿Para eso juega tú, aunque sea? Claro, exactamente. Yo eso no lo he entendido nunca, pero al final son gente que están hundidas. Yo he jugado a los videojuegos muchísimo, bro. Yo he jugado al Call of Duty. Y alguna vez checaba las horas, bro, ya 30 horas ahí, 40 horas jugadas. Es como, bro, llevo ahí dos días. ¡Wow! ¡Dos días! ¿Sabes? Y yo llevo un día... De hecho, mi padre siempre me decía que estaba perdiendo el tiempo ahí. Tenía toda la razón. Lo que pasa es que no escuchamos a nuestros padres. Pero, bro, no estás sacando nada de beneficio en eso. Y ten en cuenta una cosa que... Oh, vale, pero me voy a dedicar a eso, bro. ¿Qué bien estás haciendo al mundo? Tú no puedes cambiar una vida cuando estás promoviendo videojuegos. Entonces, yo al final quiero... Todo lo que hago es para beneficiar a otras personas. Tío, yo estoy andando por la calle ahora, aquí, antes de entrar, me ha parado un chaval. Tío, muchas gracias. O sea, necesitamos gente como tú que mande estos mensajes. Oh, nadie tiene los huevos de decir eso. Es como... Hay algunas stories y... Tío, el mundo del fitness es un fucking chiste. Los que fucking comen mancuernas y tuppers y se enchufan de todo en el culo y solo que salen a competir en un escenario en calzones. Es como... Bro, yo lo he hecho. O sea, lo que pasa es que digo la verdad y todo el mundo sabe que es la verdad. Eso es egoísta. Es una misión egoísta, egocéntrica. Es yo, 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 mi cuerpo y mi cuerpo. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no va a ir a un puerto en el que va a cambiar una vida. Entonces, al final, esas personas nunca van a hacer algo grande. Yo estoy creando líderes. Y eso es eterno, bro. O sea, eso es eterno. Yo no quiero ser gustado. Yo quiero ser respetado. Y el respeto no se va. Mientras que yo me siga respetando a mí mismo, todo el mundo me va a seguir respetando. Si yo mañana empiezo a irme en el yate y meterme de coca hasta el culo y con las tías y drogarme y emborracharme, ya pierdo respeto instantáneamente. Claro, claro. Y, o sea, la sala, ¿no? La sala es tu producto principal, ¿no? Tu producto core ahora mismo. Sí, solo tengo eso. Yo tengo la sala Camino a tu primer millón, que es para principiantes. Es básicamente, esa es la afiliación y también un coaching. Pero yo eso lo creé para la gente que no se podía permitir la sala a tu primer millón. La sala a tu primer millón son 300 euros al mes, 750 euros tres meses, 1.800 euros un año entero, ¿vale? Pero tú checa esto. Tú que eres un tío de negocios, ¿vale? ¿Cómo ves 1.800 euros por trabajar un año entero con una persona que genera 55k en un día? ¿Dónde has visto eso? O sea, no se puede ver. Entonces, esas salas son solo 50 euros al mes y ahí entras y yo les enseño también a ser un afiliado. O sea, pueden promover la sala y no se hagan una comisión. Tengo gente en Perú con 15 años haciendo casi 1.000 euros al mes recurrentes. Claro. Desde su móvil. Y el trabajo que tienen que poner es una risa. Yo les enseño, les doy los clips, no muestran la cara, solo tienen que hacer los vídeos cada día. Lo que pasa es que la gente es muy vaga, no quiere poner el trabajo. Y luego tengo la sala VIP que es para gente más desarrollada. Es gente que ya, por ejemplo, en la sala VIP tengo gente que genera 300k al mes, 150k. Tengo un tío que tiene negocios y factura un millón de euros al mes. Está en la sala VIP y ese tío ha contratado a gente de mi sala. Ese tío dice, tío, yo cuando voy a contratar a alguien voy a buscar a gente en tu sala. Sé que estás haciendo gladiadores, tío. No fallan. Yo no voy a buscar a un tío que no tiene buenos hábitos. Sí, se crea un ecosistema de puta madre. Yo últimamente para mis negocios estoy contratando dentro de mi comunidad. El cambio es una locura. Que ponerte a contratar por LinkedIn. Todos mis empleados son gente que ha sido afiliada mía o seguidores míos o clientes míos. Y están comprometidos con el mindset. Cuando edito a alguien, yo tengo a alguien. Es increíble. Tal cual, tal cual. ¿Sabes? Y es así, bro. Es muy valioso eso. Yo estoy, o sea, de la marca personal, en donde más valor estoy encontrando. Porque a mí me costaba mucho encontrar gente con ganas de trabajar, con empeño, que se involucre en un proyecto. Joder, pues como hay que involucrarse, ¿no? Siempre sé el ciclo que pasa a todo el mundo. O sea, al final todo el mundo está agradecido al principio y luego es desagradecido. ¿Qué pasa cuando tienes un empleo nuevo? O sea, súper agradecido porque tienes un empleo nuevo y pones todo el trabajo y con el tiempo eso se va cayendo. Se va cayendo. Empiezas a llegar tarde, a irte pronto, a descuidarlo, te la fucking pela. Y al final te echan. Yo conozco mucha gente que tiene negocios y el mayor problema que tienen son los empleados. Totalmente. Es encontrar a alguien fiable que no falle. Entonces, yo creo hombres y mujeres que no fallan. O sea, yo tengo gente en mis salas que simplemente aprendiendo a vivir, duplican, triplican el salario que tienen en su empleo. Porque van de empleado normal a sí o rápidamente. Cuando un tío se convierte en su mejor versión o una mujer, por eso se ve. Mira, algo que me llama la atención de las personas que viven en tu lifestyle y demás, es que yo estoy muy de acuerdo con lo que decías antes, que de alguna manera el placer se diluye. Es decir, tú entras al penthouse por primera vez o te subes en un Lambo por primera vez y la experiencia es un 10. Durante la primera semana va decayendo y acaba siendo un 7,5 y cuando llevas dos meses ya te importa una mierda el Lambo. Es como, bueno, es mi coche y ya está. Entonces, ¿tú haces algo para resetear esos niveles de placer? Por supuesto, porque eso es al final es mantenerse agradecido, bro. O sea, yo he descubierto, yo me ha costado como, yo tengo 32 años y esto que voy a decir ahora la gente lo escuchará como un clip más y no se da cuenta de que esto tiene más valor que toda su educación, universidad y todo junto. Y es que, ¿qué es la vida? La gente le pregunta, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es como, no saben qué es la vida. Oh, dinero, oh, no sé qué, oh, tal. Pero la vida no es ni más ni menos que un test de gratitud que se reinicia cada día. Es que cada día empieza un día nuevo y es un nuevo test que te pone en el universo para ver si eres agradecido. Me gusta eso, ¿eh? Y yo muestro mi agradecimiento cada día tomando acción masiva y sufriendo físicamente, mentalmente, económicamente. Yo a veces cuando tengo demasiada pasta digo, tengo demasiada pasta. Me gasté medio millón de dólares casi hace unas semanas, compré un Lambo y un AP a mi mujer el mismo día. O sea, yo no quiero estar cómodo, ¿no? O sea, eso, la comodidad es la enfermedad que mata a todo el mundo. Entonces yo cada día muestro agradecimiento al universo a través de acción masiva. Me levanto a las 5 de la mañana, ¿por qué? Porque nadie quiere. Y yo lo hago y saco placer. Me pongo a hacer mi primera sesión de burpees y me destrozo físicamente antes de que la gente siquiera siga en el octavo sueño. Después me pongo a leer, reflexiono, escribo mis pensamientos más profundos. Ahora estoy escribiendo un libro que ese libro le va a cambiar la vida a generaciones. Eso va a estar de por vida. Ese es un legado, es el libro que estoy escribiendo. Y empiezo mi día. Ahora mismo es servir, servir, servir y cada día me mejoro. Siempre me mejoro. Es desarrollo personal, sirvo y hago round two, voy a gimnasio después. Y a veces incluso entreno tres veces al día. Y la gente, oh, pero es sobreentrenar. Bro, no, sobreentrenar no es. Es agradecimiento, ¿entiendes? Es agradecimiento en todos los sentidos. Dime, yo tengo que llevar este ritmo de día para ser agradecido. Porque si no, lo que dices, cuanto acumulan las cosas materiales... Te pierdes. Te pierdes y te sientes una mierda, bro. Y al final te sientes mal. Es como yo tenía comprado todo esto y te sientes mal. Es como yo tengo todo esto y la gente no tiene nada. Pero al final si tú no sientes que mereces lo que tienes, eso es la peor sensación que existe. Yo siento que merezco todo y esto lo que tengo es poco. Por eso no me sorprende. Yo entré en la mansión esta que es una locura. Es una mansión que son 20 millones de dólares, tío. Es una puta locura de casa. Pero no me sorprendía. O sea, no estoy como, oh, sorprendido. ¿Sabes? Por todo el trabajo que llevo poniendo cada día y sigo poniendo y todos los mensajes que me llegan de más cambio de la vida. Esas 20 años de adicciones y tú me has sacado de las adicciones. En dos meses, en tu sala, tres, llevo limpio. Es como, bro, ¿sabes? Es insano cómo te sientes. Al final tienes que hacerlo cada día. Es un reset. Por eso yo cada día hago esta estructura. No me drogo, no bebo, no salgo de fiesta, no fallo ningún día, bro. Para mí eso es lo más importante, no fallar. El objetivo de la gente es generar tanto dinero que se pueden retirar. Mi objetivo es no fallar ni un solo día. Yo digo, es más probable que caiga un meteorito en tu fucking casa que yo fallo un día. Cuando te conviertes en ese hombre, todo el mundo te respeta, bro. Y a nivel de invertir el dinero y de moverlo, porque, por ejemplo, yo ahora que estoy entrando, yo soy muy nuevo. Yo llevo un año y acabamos de cumplir con el podcast y creando contenido. Llevo menos, siete, ocho meses. Y estoy viendo el potencial de construir alrededor de esto y me parece totalmente lícito y quiero hacerlo. Pero algo que me preocupa es que el hecho de que los negocios tengan siempre tu cara. Digo, yo mañana, a mí me gustan mucho las motos también, ¿no? Me pego una hostia con la moto y, claro, si un negocio, todo el valor que tiene es por mi cara, simplemente no dejo nada atrás. Y digo, al final, a mí me gustaría construir patrimonio y demás. Entonces, ¿tienes inversiones enfocadas a hacer algo que no dependa tanto de ti? Yo antes estaba comprando casas y iba a comprar casas, pero no tiene ningún sentido para mí. O sea, yo en el sentido de eso no tengo ningún problema. Si yo vendo mis coches y tengo casi líquido dos millones de dólares, más relojes, más casas que tengo, yo tengo millones de dólares en líquido que está ahí. O sea, yo no tengo un problema de eso. Y cuando tú operas de esta manera, creces tan rápido que el dinero no es un problema. O sea, ese tipo de inversiones es algo que va muy a lo seguro. Cuando tienes una marca personal, la gente viene a ti porque quiere ser tú, bro. Entonces, yo todo esto, yo vivo la vida que siempre he querido vivir. Yo he querido ir en jet, en la mansión, la mujer, los coches, el gimnasio tatuado, mazado, ir en Miami con el aventador sin fucking techo, sin camiseta. Y es lo que hago. Entonces, la gente que me sigue es porque quiere eso. Claro. ¿Entiendes eso? Oye, que el día de mañana pasa algo, pasará. Yo no estoy pensando en lo malo que puede pasar. Eso es un mindset que tú me has dicho, es un mindset negativo, de ¿y si pasa esto malo? Yo no estoy pensando en si pasa algo malo. Yo me levanto y digo gracias porque estoy vivo. O sea, para mí esto es como un regalo, porque he estado casi muerto muchas veces de sobredosis de cocaína, accidente de moto. Yo me he visto, yo cuando me atropelló un coche por detrás, eso fue como mi wake-up call. Estaba en la moto de gimnasio, me arrolló un coche por detrás, estaba un semáforo en rojo. Yo no lo veía y me arrolló. Yo me quedé muchas veces en moto, he competido en moto, pero yo no me podía mover, bro. O sea, no sentía la espalda. Me llevaron en la ambulancia y aún en la ambulancia no sentía la espalda. Yo te prometo que sentía que yo no podía levantarme ya nunca más. Claro. ¿Quieres tener hijos? No. Claro, es que ahí está la diferencia. Porque la pregunta que te hacía y mi forma de verlo va tan así que si yo construyera negocios con mi cara solamente durante mi vida, el día que yo muero, no dejo nada atrás, no dejo patrimonio. Pero tú eres hijos débiles. Ya, es que esa es otra. Yo si tuviera hijos le voy a dejar una fucking mierda. Esa es otra. Eso es algo que pienso. Yo les enseño a trabajar y cómo se es. Pero si esperan que yo les voy a dar millones de dólares, que se vayan a la puta. O sea, a mí me avergonzaría tener un hijo que esté esperando algo de mí. Ya. Le quitaría mi nombre. De la vergüenza que me daría. Eso que se busca. O sea, tú le vas a enseñar lo más valioso. Que es cómo hacerlo. ¿Entiendes? Esa gente que yo estoy construyendo para mis hijos. ¿Qué dices, tío? Eso es un dilema que tendría yo. Si quieres darle a tus hijos, enseñales a vivir. Mi padre es lo mejor que hizo por mí. Me enseñó a bailarme por mí solo. Claro. Porque eso es lo que se hace dependiente. Son una panda de blandos todos que dependen de todo el mundo. Eso es algo de debilidad. Pero tú le dejas a un chaval que no sabe vivir tres millones y se los funde. En barcos y drogas. Y putas en un segundo. ¿Sabes? No saben manejarlo. Lo destruyen en un segundo. Ya. Eso es un dilema grande que tengo yo. Porque digo, ¿puedes arruinarle la vida? Yo si hubiera heredado, me hubieran jodido la vida. La verdad. a mí no hay dinero que pueda pagar la sensación de construirlo yo solo, por mi cuenta, paso a paso. Tienes que sufrir. O sea, yo a mis hijos, si yo tuviera hijos, ¿tú crees que les iba a hacer sufrir? Claro. Sufrir de cojones para que experimentaran el dolor y para que se pusieran las pilas. Porque la gente está muy cómoda. Tu vida es tan fácil que te está destruyendo. Tú, o sea, si yo tuviera un chaval a mi lado, simplemente tiene que estar a mi lado y yo lo educo. Porque sabe cómo tiene que hablar, cómo tiene que moverse, cómo tiene que vivir, cómo tiene que entrenar, cómo tiene que comer, todo. Y cuando tú enseñas a una persona eso, no le va a faltar de nada nunca. Es como si a alguien le das, tiene hambre y le das un pez, ¿vale? Le has quitado el hambre en ese momento. ¿Por qué no le enseñas a pescar? Y no le tienes que dar un pez nunca más. Claro. Eso es mucho más valioso. 100%. Es mucho más valioso. Mira, lo que yo enseño en mi sala en un mes, dos meses, es mucho más valioso que que te dé un millón de dólares. La gente no lo ve. Pero si aplican eso, eso lo van a hacer recurrente cada mes. El resto de su vida en un momento. ¿Sabes? Si tuviera algo a ser mi mentalidad, yo no estoy dejándome la piel aquí para hacer dinero, para dárselo a ellos. Y mira, últimamente te viralizaste mucho por último, ¿no? Un par de veces seguidas con lo del croissant y tal. Sí, eso es la realidad. Es como entré en un restaurante aquí en España y era un live, estaba haciendo un live y me estaba contando lo que había visto, cómo me sentía. Y yo entré en el restaurante y miro a la derecha y digo, y era un fucking croissant. Y miro a la izquierda, una panza. Miro a la derecha, un mileurista. Miro a la izquierda, pan con tomate. Y es como, bro, yo aquí no puedo estar. ¿Tú te imaginas estar aquí todos los días? Es deprimente. La peña no sabe comer, tiene panzas, no genera pasta y encima no hace nada. Es como, yo es lo que siento, es lo que pienso. Y se ha ido viral. Yo me voy viral porque a la gente le choca tanto. Nos ha jodido. Tú generas mil euros al mes y yo genero casi 600 mil ahora mismo. Seguramente más de estos últimos tres meses, de 30 días, ni lo sé lo que he generado. Pero eso es a lo que quería ir. O sea, que si después de tanta viralidad has notado mucho crecimiento en tus negocios, supongo que sí, ¿no? Cuanto más ojos, más crece, bro. Claro. ¿Por qué McDonald's vende más hamburguesas? Porque tiene más ojos. Sí. El mundo gira en torno a la atención. Sí. La gente no es capaz de soportar la atención. Yo la quiero. Es como yo voy a todos los lados y todo el mundo me mira. Aunque vaya sin reloj y sin nada, mi físico ya capta la atención. Imagínate cuando llego a Miami y llevo una semana, llevo en Miami un mes y medio y ya me conocen todo el mundo en Miami. No te hablo de las redes sociales, te hablo de la gente de Miami. Es como, bro, no todo el mundo llega en un aventador cromado con otro urus detrás y salen dos dieces, ¿sabes? Y tú en forma tatuado con los dientes blancos, con confianza, ¿quién es este tío? Es como, ¿quién eres? Y tal. Y te pasan el... Y quién es, joder. Y llegas la siguiente vez y te conocen todos. Bro, eso es a llamar la atención. Y si estás en las redes sociales, es un... Llamar la atención constantemente y al final, cuando tú tienes un servicio que cambia vidas, es que el crecimiento siempre es para arriba. Claro. Siempre es para arriba. Sí, el componente viral es muy exponencial y al final llegas a todo tipo de gente pero acaban en la sala mucho, supongo, ¿no? Claro, porque yo... Porque les gusta el mensaje. Claro, yo lo que promuevo es desarrollo personal, pero pasa que la gente no sabe ni lo que es eso. Es crear ese hombre, mujer que admiras y respetas. Es mi mensaje. Es crear ese hombre, mujer que admiras y respetas. Yo me miro a mí al espejo y digo, fuck, soy la hostia. Ese es el hombre que yo respeto. Ese es el hombre que yo he necesitado toda mi vida a mi lado. Y si yo hubiera estado fregando platos y hubiera parecido yo, ahora es como, bro, ¿cómo lo haces? Quiero ser tú. Así, así, así. Y yo habría escuchado ciegamente. Entonces, yo soy ese hombre para esos hombres y mujeres que están perdidos. Y no hay nada que me traiga más satisfacción. Estoy todo el día, no paro, bro, con el móvil, contestando DMs, alumnos, haciendo mentorías. Yo necesito esa mierda. En stories estás activo de cojones. Yo sé que si posteo menos stories tengo más views. Me da igual. Yo no estoy operando por views. Yo no opero por dinero. Yo opero por cómo me siento. Y si yo hago dos stories al día, no me siento igual de bien que si hago lo que necesito sacar ese día. O sea, si yo tengo un mensaje dentro, voy y lo saco. Me da igual que sean 30 stories. A mí lo que me pareció acojonante de cuando te viralizaste es cuando te pusieron en la tele y ponen a un chaval debajo. Lo dejan ahí como una selga puesto y le ponen mil eurista. ¿Cómo que mil eurista? Yo no lo veía en el momento porque estaba en Skype. Vale, tú no veías el rótulo. Yo lo llego a ver y me parto el culo en la tele. A vosotros, a vuestra gente, lo tragáis como mil eurista. Es como este mil eurista. Eso es lo que es. Bro, cómeme el fucking nabo. O sea, yo cuando le era mil eurista, sí, soy mil eurista, pero watch me. Mírame. ¿Sabes? Es que lo pusieron ahí que dije, tío, qué ridículo. Pero luego la gente no ve quién le quiere ayudar y quién no le quiere ayudar, pero al final tú ves qué fuente, porque al final todo es educación, bro. Tú estás viendo este podcast, tú estás hablando, yo estoy hablando, te estamos educando según nuestra opinión y perspectiva, ¿vale? Que no es, que sea la correcta. Es no, todo lo que, todo lo que ves es una perspectiva, no es un hecho. Todo lo que escuchas es una opinión, no es la realidad. Marco Aurelio, ¿vale? Otra vez, solo léete textos de Marco Aurelio, Seneca y ya está, bro, no editas más, ¿eh? No editas más. Eran filósofos que encarnaban su filosofía, no lo que hay hoy en día. Profesores de universidad que no han encarnado una fucking mierda. Coaches ahí fuera que hablan, coaches ahí fuera que hablan de disciplina con una fucking panza. Es como, ¿qué dices, tío? ¿De qué hablas? No puedes decir eso, ¿sabes? No puedes decir, o no todo es el dinero y no tienes el dinero. O no todo es el físico y ¿dónde está tu físico? O sea, yo puedo decir, no todo es el dinero y no todo es el físico porque tengo el físico y tengo el dinero. Eso puedo decirlo. Entonces, la gente habla sin realmente haber experimentado, pero tienes que escuchar solo a la persona que está donde quieres ir en la vida y encarnas enseñanza diariamente. Es que es interesante lo que ha pasado en las últimas décadas. Se lo decía el otro día a mis chavales, ¿no? Les decía, es que ha cambiado tanto el mundo porque antes la vida era dura y tenías que vivir una vida dura porque era como era, no quedaba otra para salir adelante. Pero hoy en día la vida es fácil pero está llena de, bueno, pues multinacionales al final que tratan de jugar con tus adicciones, con tu atención, tratan de atraparte en redes sociales, en comida basura, en pornografía, en todo. Y hoy en día el ser fuerte realmente es aprender a priorizar el largo plazo antes que los placeres instantáneos, la dopamina barata que no sirve para nada, ¿no? Es curioso. El placer instantáneo es de débiles, literal. Si algo me trae placer muy rápido no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Tienes que, si tú quieres hacerte más fuerte tienes que necesitar menos. La gente es, oh, ¿cómo? No tengo motivación, es que no necesitas nada de eso, necesitas menos, deja de hacer todo lo que haces, trabaja más y deja de comer, deja de dormir tanto. Bro, la gente duerme demasiado. Es como, tengo que dormir ocho horas al día, ¿qué coño estás diciendo, bro? Eres un blando, no tienes que dormir ocho horas. ¿Tú crees que yo duermo ocho horas al día? Lo que hago en cuatro horas yo es más de lo que una persona normal hace un año. Entonces, la gente tiene todo muy cómodo. Tiene que llegar alguien y ponerle incómodo. Tú cuando vas a la armada o a la mili, te ponen incómodo. O sea, te estructuran porque saben que vas a ir a la guerra. O a no suspires. Exactamente. Ahí no es, oh, no, puede estar, no, no, vas a hacer esto y esto y esto y no hay opción. Es como yo antes era un coach que no era el mejor coach. O entraba alguien a mi coaching cuando era un coach fitness o puedo beber. Oh, sí, sí, no te preocupes, lo vamos a, ¿qué coño vas a beber? Claro que no puedes beber. Claro que no, te levantas hasta ahora. Oh, pero me suda los fucking cojones, te levantas hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo unos estándares que son muy estrictos. O sea, la gente cuando entra en mi círculo empieza a seguir esos estándares y se convierten en su normalidad. Pero se dan cuenta después que la vida amola mucho más cuando ganas. ¿Sabes? A mí hay alumnos que entran y en dos días me dicen, bro, mi mujer me mira distinto. Y yo, no se ha jodido. Eres un fucking inútil antes y ahora eres un hombre. ¿Sabes? No se ha jodido que te mira distinto. ¿Cuál es el sueño, papá? Te mira con respeto. ¿Sabes lo que te digo? Antes no te respetaba. No te respetaba. No te respeta ni tu mujer. ¿Qué leches te va a respetar? Y hablando con lo que decías de dormir, yo estoy muy de acuerdo con una parte de tu mensaje relacionada con el madrugar. Porque un montón de gente dice, lo mismo da trabajar dos horas, pero la sensación de ventaja es incomparable. Los que dicen que no hace falta levantarse a las cinco son una panda de fucking blandos. Yo no me juntaría ni en la misma sala con ellos. Son blandos que se quieren autocomecer. Yo trabajo igual de diez a no sé cuántos de la noche. Pero yo me levanto a las cinco y soy una fucking bestia. Tú no. ¿Sabes lo que te digo? Tú no eres capaz de hacer lo que yo hago todos los días que es como normal. La gente es como entra en mi coche y dice, yo me estoy levantando a las cinco, bro. Eso es normal. No me lo digas. ¿Sabes lo que te digo? Me lo dicen como si fuera un logro. ¿Te cuesta levantarte a una hora de la cama? No lo entiendo. Es demasiado fácil. La gente no puede ni hacer eso. Imagínate. No, pero la sensación de ventaja es brutal. El foco también. Yo por lo menos como entra la gente a la oficina a las ocho, de cinco a ocho yo no tengo whatsapps, no tengo e-mails, no tengo nada. O sea, el foco es pleno. Y eliminas todo ese entorno de mierda que no vale nada. O sea, de cinco a ocho, nueve, no hay nadie de... Todo el mundo está durmiendo los que no valen de nada. Los que son de valores están despiertos y no hay nadie. Y luego, te vas a dormir antes o aunque no te duermas antes y eliminas todas esas horas que no valen para nada. La gente que está ahí fuera haciendo cosas tan tarde no valen para nada. Están perdiendo su tiempo. Y otro tema que llama mucho la atención de toda tu figura y demás, el tema de las mujeres. ¿Cómo estás funcionando? Tienes varias novias, ¿no? Mira, el tema de las mujeres al final, eso es una pareja, bro. La gente no es una pareja. La gente no es un equipo. ¿Sabes? La gente... Uno rema para un lado y otro rema para otro lado. O sea, yo cuando conocí a mujer le dije lo que quería en la vida, la vida que yo quería conseguir. Yo voy a ir en jet, vas a ir tú conmigo, voy con más mujeres y era lo que yo quería. Y es... Todos estamos en el mismo camino. ¿Entiendes? Lo que pasa es que hoy en día las parejas son falsas, bro. ¿Entiendes? Literal, el 99% de las parejas si tu pareja coge tu móvil se ha acabado. Es como, ¿en serio? O sea, así de sólida es tu pareja que si revisa tus mensajes se acaba la relación. ¿Tú no has visto esos vídeos de que revisan los mensajes y se acaban las parejas? Es un chiste, bro. O sea, mi mujer puede revisar lo que quiera. Hay total comunicación entre uno y el otro. Entonces, yo no voy a entrar, bro, en qué tiene que tener una pareja. Yo tengo la vida que yo quiero. Claro. ¿Sabes? Y la realidad es que yo conozco muchos hombres, bro, y qué hombre no ha sido infiel a las espaldas a sus mujeres. Como es un chiste, bro. O sea, vosotros estáis viendo esto y no podéis mentir a tu conciencia. O sea, yo no miento a mi mujer en absolutamente nada. Tengo total claridad y no siento arrepentimiento porque todo está alineado y estamos... Y yo con... A la gente le choca mucho esto que digo a mi pareja. Es como... Tu pareja es igual que un negocio, bro. Tú le dedicas tiempo a tu negocio, ¿verdad? Si no muere. Si no le dedicas tiempo a tu pareja, va a morir igual. Sí. La gente le dedica mucho tiempo a conseguir esa chica y cuando la consigue, cada vez le dedica menos tiempo. Y llega un momento que ella no tiene interés por ella y se quiere follar a otras. Es como... Es un chiste, bro. O sea, tú lo has planteado como la situación que tú quieres y en base a eso dices, mira, esto es lo que yo quiero. Si estás bien con esto, ok, súbete al carro conmigo. Claro, pero hay que ser honesto desde el principio. Claro. Entiendes, porque tú imagínate que empiezas una relación con una persona chica que no quiere hijos y tú quieres. Claro. Pero, ¿sabes que va a haber un cruce ahí? Sí. Entonces, ¿para qué vas a invertir a cinco años de tu vida en algo que sabes que no va a funcionar? Sí. Es como, imagínate que vamos a ir a correr una carrera de coches y todos son Ferraris y vamos a coger un Citroën y lo vamos a tunear a saco, bro. ¿Sabes? Ahorra un poquito y cómprate un Ferrari. No, no, no. Vamos a ir con un Citroën y lo vamos a tunear a saco. ¿Sabes? Es como, bro, no puedes correr esa fucking carrera. Espérate a tener dinero para un Ferrari y entonces, no, se van al Citroën y lo tunea. Es igual, yo no tenía prisa por saltar a la mujer que viniera, ¿entiendes? Yo estaba ahí y cuando llegó superprimer día, esa es mi mujer, ¿sabes? Entonces, la gente se agarra lo primero que tiene. Como no tienen opciones, se agarra la primera gorda que ven. ¿Sabes? Es como, bro, ¿sabes? Yo elijo. Es como cuando viene lo que quieres, ¡bam! Lo cazas. Es como el que pesca y no pesca nada. Va a pescar lo primero que pesca. El que pesca cuando quiere, selecciona que pesca. ¿No? Entonces, tienes que ser más selectivo con a quién dedicas lo más importante que es tu vida. Claro. Con quién duermes. ¿Sabes? Yo con quién me voy a dormir tengo total transparencia. No hay nada en lo que no estemos de acuerdo. O sea, al final, es lo que digo. Yo tampoco toco el tema de qué tengo o no tengo. La gente puede ver claramente lo que tengo. ¿Sabes? Si hay que explicar lo que tengo, su nivel de conciencia es muy bajo. No hace falta entrar en detalles. Yo tengo lo que siempre he soñado. Es lo que tengo. Es una película. Entonces, crea tú tu película. Pero deja de mentirte a ti y a tu pareja. O sea, yo cuando tuve pensamientos, la primera vez que tuve pensamientos que no estaban alineados con mi pareja y no se lo comuniqué, se lo tuve que comunicar. Y eso fue ya unos dos años con ella y ella estaba con su familia de viaje y yo estaba en casa y tenía pensamientos de hacer delicioso con otras chicas sin ella. Y a mí no me gustaba. Pero yo sabía que quería hacer eso. ¿Entiendes? Pero como, joder, eso no me siento mal. ¿Entiendes? Al final se lo comuniqué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no es como, wow, te mato. Es como, se habla, se trabajó y al final resultó que era un problema mío, no era suyo. ¿Entiendes? Era un problema que provenía de mí porque estaba abusando de drogas, no me estaba desarrollando personalmente, me sentía vacío. Claro, en aquel entonces yo no conocía esto, yo no sabía esto, si no lo habría solucionado, ¿verdad? Si tú sabes cómo generas dinero, lo estaría generando. Si tú sabes cómo estar en forma, estarías en forma. Entonces, la realidad es que, a tiro pasado, era mi falta de desarrollo personal, estaba escapando mi vida con cocaína, era adicto a la cocaína y todo eso me hacía tomar malas decisiones. El tema de la coca y demás fue antes de empezar todo este proceso de emprendimiento. O sea, yo, antes de empezar el proceso de emprendimiento, típica infancia, pues con 16 o por ahí empezaría a beber y tal, y empecé a tocar drogas y cuando me fui a Australia, era como, dejé todo, ¿sabes? Pero, lo típico, la universidad es una excusa para salir de fiesta más. Martes, jueves, es un chiste, bro. Claro. ¿Sabes? Entonces, cuando yo me fui a Australia era como, era mi, fue mi época de aislamiento. O sea, toda persona de valor, toda persona de éxito tiene su época en la que se aísla. Porque para crear una nueva vida tienes que dejar tu vida anterior atrás, que es lo que no quiere hacer la gente. O sea, dejé todo atrás, y las fiestas, y las drogas, y alcohol incluido. O sea, esos dos años fue como, todos los días, porque yo me levantaba a las 5 o 4, me dormía a las 12, era pum, pum, pum. O sea, yo no tenía tiempo para ver a mujeres, yo no tenía tiempo para ir de fiesta. Mira lo que construí en dos años. Claro. ¿Qué pasa? Que luego fui a Estados Unidos, seguí construyendo, conocí a mi mujer, pu, 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 y luego empezó a venir más dinero, más dinero, me compré el Lambo y tal, y fue como, wow, y de repente me empecé a relajar. ¿Qué pasó? Algo que yo no cuento mucho, que, por cierto, cuando yo estaba haciendo unos, yo que sé, empecé a hacer dinero como coach, ¿vale? No me acuerdo de las cifras, yo que sé, 5.000 a 10.000 al mes, ¿vale? Ya estaba haciendo dinero que dije yo, wow, ¿sabes lo que te digo? Sí había hecho más dinero físicamente como coach, pero esto era ya como remoto, ¿sabes? Era como, wow, invertí como unos 20K, 22K, que era casi todo lo que tenía en mi cuenta con aquel entonces, en un equipo, en un software. Dije, yo voy a escalar. Eso volvía otra vez a poner toda la pasta en el asador. Yo lo he hecho varias veces, tú seguro que me entiendes. La gente no quiere poner eso. Eso me hizo escalar o más, pasé los 50K al mes, pero ¿qué pasa? Ahí es, automaticé, me salí del negocio. ¿Qué pasa? Que gané tiempo libre y empecé a aburrirme más y empecé a desear cuando te aburres, deseas. Claro. Y que deseas, vicios, ¿sabes? Entonces empecé otra vez más fiesta, más mujeres, drogas, y fue cuando desarrollé esta adicción a la cocaína que al final acabó, acabó mal, yo estaba muy vacío interiormente y al final salía a cenar y tenía que llevarme la bolsita. Era adicta a esa mierda, no podía estar sin ello. Y fue cuando casi me da una sobredosis que como que desperté. O sea, dije, ¿qué estoy haciendo? Y al final me di cuenta que todos esos problemas que había tenido yo con mi mujer, no era ella, ella es un ángel. Mi mujer me ha salvado la vida, bro. O sea, ella se merece el mundo entero. ¿Sabes? ¿Qué aporta ella? ¿Cómo que qué aporta ella, bro? ¿Sabes? Es como la vida, ¿te parece poco? O sea, ¿estoy vivo? O sea, ella me ha salvado de muchas situaciones que yo le habría cagado. Entonces, eso fue el punto de inflexión cuando lo dejé radicalmente. Y también otra cosa, que yo siempre soy agradecido, encontré a mi coach y ahora amigo Wes, Wes Watson, él fue el que me sacó de las drogas porque él estaba en la posición que yo quería estar. Era coach, estaba en la mansión, estaba en el jet, tenía más de 10 supercoches y no se drogaba. Entonces, ¿qué pasa? Que por primera vez en muchos años escuché a alguien. Es como que ese tío estaba en forma, se respeta, tiene todo lo que quiero y pum, y fue isofacto. Al día siguiente, pam, no tiré toda la mierda, me costó. Los primeros tres meses fue duro, pero no lo toqué y ya después de eso era como, ¿cómo me podía estar haciendo esto? Claro. ¿Cómo podía yo hacerme esto? Lo que te digo es a mi gente, a todo, y es al final, es una incongruencia de conciencia total cuando tú creas contenido y yo era un coach fitness en aquel entonces y en las espaldas me drogaba. Es como, bro, tú promocionas una vida saludable y después haces eso, es incongruencia total. Tampoco te sientes tranquilo con eso. No te sientes tranquilo. Es como, tú no puedes romper esos valores. Entonces, al final, cuando me he alineado todo, es como, ahora en mi vida avanzo un ritmo, es increíble, porque aunque tú salgas de fiesta y vas un poco, yo no soy un adicto, yo me bebo un par de copas los fines de semana, pero tienes un problema también. Es como, beber algo es tener un problema, pero es intoxicarse. Claro, claro. Qué importante lo que decías en relación a las mujeres de lo importante que es tener opciones al final. Claro, bro, o sea, hoy en día yo veo muchos podcasts y muchos youtubers que es como una risa, tío. O sea, se dedican a hablar mal de las mujeres. Es como, son unas interesadas. Es como, bro, ¿tú has visto a esa mujer? O sea, ¿tú qué harías si fueras esa mujer? ¿Te fijarías en esa panza con el Citroën Saxo? Venga, bro, ¿sabes lo que te digo? Estás que te fijabas en esa persona. Es un 10, se va a fijar en un 10. ¿Sabes? De hecho, las mujeres que se cuidan, que están en una buena posición, les cuesta encontrar hombres. Son escasos. Porque encuentras un hombre que está en forma, que se respeta, que tiene éxito económico, que trata bien a las personas, que tiene buena intención, bro, te quedas muy pocos. ¿Y para ti es importante admirar a tu mujer? Bueno, claro que yo admiré a mi mujer, si no, no estaría con ella. Pero yo no amo a mi mujer más que a mí. Yo me amo más que a mí. Cuando amaba a mi mujer más que a mí es cuando yo me destrocé a mí mismo. Claro. Porque no me amaba, me intoxicaba, me drogaba. ¿Me entiendes? Es muy importante amarte a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo al que más, no puedes amar a los demás. Eso es lo que no entiende la gente. Entonces, por eso, mi foco es amar a mí mismo, respetarme, y después todo puede fluir. Hasta que tu mundo interior no esté bien, tu mundo exterior no va a estar bien. Las mujeres, los hombres que dicen que no hay hombres de valor, o los hombres que dicen que no hay grandes mujeres, es porque ellos son una mierda. Yo no tengo problema en encontrar grandes mujeres. Sí, pero el tema de las opciones, o sea, lo que te comentaba es que a nivel social, a nivel de percepción social, una persona como tú, pues en forma, tatuada, etcétera, puede parecer como más oscuro, más peligroso, entre comillas, más depredador, ¿no? Pero, y luego la persona que está pues rechonchete, todo el día detrás del ordenador con sus gafitas, parece inofensivo, pero realmente eso es lo más peligroso, porque al no tener opciones produce desesperación y son los que acosan los que hacen todas esas mierdas, realmente. es como, si una persona no te conoces siempre juzga, el ser humano juzga, es como si tú no me conoces, llego a la accionera, en el Lambo tiro las puertas para arriba y sale mi mujer operada por todos los lados, es suberante, preciosa, y yo salgo así con el AP y tatuado, bro, o sea, piensas de todo menos cosas buenas de mí y te ofende todo y te da miedo y te, ¿no? Pero al final tú no sabes realmente quién es esa persona, ¿entiendes? Tú no puedes juzgar a una persona por el dinero que tiene o cómo se ve, ¿entiendes? Al final una persona no se define por su dinero, una persona no se define por cuántos Lambo tiene, una persona no se define por cómo de grande es su casa, una persona se define por lo que puede aportar a otras personas, ¿entiendes? Por lo que es capaz de influenciar a otras personas, el valor de una persona se mide por lo que es capaz de hacer por otras personas, ni más ni menos, entonces eso realmente hasta que tú no conozcas a una persona no puedes juzgarlo, o sea, tú te sientas aquí y escuchas todas las horas a una persona y puedes conocerla un poco, pero en una foto no puedes conocer a una persona, pero como tú has dicho, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, es más peligroso un tío gordo sin pasta que un tío en forma multimillonario, eso es lo más peligroso de la sociedad, eso es más cachapas, no valen para nada. A nivel de hacer cosas extrañas, oscuras... No aportan nada al universo, no se respetan y lo único que si van a abrir la boca es para decir algo negativo, pero porque no están aplicando nada positivo en ellos mismos, ¿qué van a aplicar positivo en otra persona? Claro, es que una persona que tiene todas las opciones, que tiene cientos o miles de chicas en el DM, no va a ir nunca a acosar o a hacer cosas oscuras. ¿Por qué? Mira, yo y mis colegas, lo mismo, mis colegas abres el DM y tienen lo que quieras, le vienen a ellos, ¿por qué? Están en la mansión, tienen fucking 15 supercoches, están en forma, bro, es como... Pero luego, ¿qué pasa? Que llegan los perdedores de turno y dicen que son interesadas, bro, son inteligentes, no interesadas. ¿Qué te vas a ir? ¿Con el gordo que no tiene pasta? ¿O con el tío que lleva trabajando años para crear un hombre? O viceversa, un hombre cuando busca a una mujer, es que va por los dos bandos, yo no estoy del lado de las mujeres del lado de los hombres, yo estoy del lado de los que ganan, entonces es simple, yo no voy a apoyar a una persona que no se levanta cada día y quiere ser su mejor versión. Sí, tal y como lo veo yo, o sea, está claro que el dinero es un factor que las mujeres van a considerar y los hombres también porque es indicativo de éxito, de haber hecho algo bien, de disciplina, de muchas cosas, pero lo que sí no me gustaría es que una mujer estuviera conmigo, por ejemplo, solo por dinero. Eso sería un problema, eso es que ella también valía solo el dinero, si una mujer mira a un hombre solo por el dinero, ahí también no hay un problema. Claro. ¿Entiendes? Yo no me rodeo de mujeres que miran eso, ¿entiendes? Porque yo lo puedo ver a una milla. Si una mujer viene por el dinero, se puede ver, lo puedes palpar, eso no es una relación, eso es un interés. Entonces estás dejando entrar en tu círculo cercano a una persona que está solo interesada por tu dinero. Yo no dejo eso, yo no dejo que ocurra eso, ¿sabes? Claro, totalmente. Sí, además creo que el efecto existe más de mujeres a hombres que de hombres a mujeres estudiado, estudiado en, de hecho lo estudiaron en una discoteca en Miami, que cogían al mismo tío y una noche iba de rol de tú eres, hoy eres CEO, hoy trabajas en McDonald's y hoy eres clase media y los resultados de cómo ligaba fluctuaban una barbaridad cuando era CEO con todas y cuando decía que trabajaba en McDonald's no lo hacían ni caso y luego probaron el mismo experimento social al revés y a los hombres le daba igual como que la chica... Eso es verdad bro, es así, la gente no puede, o sea, no puede deformar lo que es la realidad. Claro. Es como, es así, es como, en inglés se dice pull up, no how you pull up, como llegas, importa. Oh no, no importa bro, como come on bro, llegas en un aventador y luego llegas tú en tu saxo con tapacubos. Claro que importa, lo dice todo, dice todo de la trayectoria de esa persona. Otra vez, si solo ves el dinero y solo validas el dinero, eso tampoco es real bro. Claro. Yo no tengo ese mensaje, yo tengo un mensaje de que es primero la salud, después las relaciones y después el dinero. Sí, el dinero por todo lo que implica. Exacto, el dinero es necesario, o sea, tú tienes que tener dinero, pero si no tienes dinero ¿cómo puedes dar una vida a tu familia? ¿Sabes? ¿Cómo puedes proveer a tu familia? Eso es necesario, no tener dinero es una falta de respeto hacia tu gente, o sea, es una falta de fe. Es como, mírame a mí, puedes trabajar como la gente que, oh, pero luego es que mi padre trabaja muy duro y no tiene dinero, pero es muy buena persona. Es ok, tu padre no tiene nada de admirar, lleva 40 años partiéndose el culo trabajando y no tiene resultados. ¿Qué hay de admirar en eso? ¿Qué fe está dando al mundo? Ninguna. Es un problema para el mundo. Es mira, chavales, puedes trabajar 40 años y tener una panza y conducir un saxo. Es para qué van a querer trabajar los chavales. Mira, ahora que dices lo de la panza, una duda que tengo. ¿Dónde está la línea roja en lo que se considera panza o no panza? O sea, si eres una teta gigante con piernas y bracitos o es estar un poco tapado. Yo para mí, todo el mundo tiene que tener abdominales, bro, un six-pack. Eso es un estándar. Es como tienes que tener un six-pack. ¿Sabes lo que te digo? O sea, si un tío ya es obeso, el tío ya se quiere suicidar, literalmente. ¿Sabes? Tienes que tener un six-pack. Todo el mundo debe tener ese estándar y si tú tienes ese estándar, cómo haces algo es cómo haces todo. Cuando tú pones tu estándar del físico y lo das la prioridad, al final vas a arrastrar ese estándar a todo en la vida. Es como conduces un Citroën Saxo y dices, no, esto es lo que puedo permitirme ahora, pero yo me voy a pillar un BMW. Vale, yo me voy a pillar un este. Y es como yo siempre estoy infelizmente satisfecho. Infeliz con el hecho de no progresar, pero satisfecho con lo que tengo. Entiendo. ¿Sabes? O sea, no es como yo estoy en la mansión y digo, oh, no soy feliz porque esa mansión de enfrente es el doble de grande. No, yo estoy feliz con donde estoy, pero insatisfecho con la idea de no querer progresar. Sí, respecto a esto que dices en España, para mí está ocurriendo un despropósito. Igual no te has enterado desde Miami, pero el otro día salía una política en la tele diciendo que el Congreso habría que llenarlo con personas con sobrepeso para que se normalice y esté más aceptado en la sociedad. Vaya chiste, macho. Es insano. O sea, si habría que normalizar ser un perdedor. Claro, quieren que pierdas. Es como cuando tienes que tener piedad con los que tienen sobrepeso. No, tienes que ofenderles para que despierten porque es como todo su entorno... O sea, una persona que tiene sobrepeso y su entorno lo está permitiendo es no les quiere. O sea, el amor es la verdad. Sí, es ofender con acompañamiento. Yo no podría permitir ver sufrir a una persona. Claro. Ver sufrir de esa manera. ¿Sabes? Tienes que enseñarle el camino que es sufrimiento y es mejorarse, bro. Nadie va a ser feliz si no está siendo su mejor versión cada día. Claro. Sí, igual más que ofender es como despertar esa gasolina, ¿no? Aprender a convertir el sentimiento de disconfort en decir, oye, utiliza esto como fuerza para ir ahí y cambiar tu situación. Literal, o sea, mi zona de confort es el disconfort porque mi mayor deseo es el progreso. O sea, es como vivo. Todo el disconfort. Antes, cuando dijiste que llegas a la gasolinera y suben las puertas para arriba, aquí alrededor de esto se formó algo también en España, con lo de Juan Faro. Ah, bueno, bro, yo ya son tantos que no sé ni quiénes son. O sea, he ofendido a tantos que ya no sé ni qué dicen. Yo, sinceramente, no gasto ni un segundo de mi vida en ver lo que dicen. Obviamente, me llega de mucha gente porque followers me lo postean, pero nunca me verás prestarle atención a una persona que manda un mensaje negativo. O sea, que no te meterías a una velada a darte de hostias, ¿no? ¿En qué? En una velada de esas como la de Ibai. Yo no soy boxeador. O sea, yo no me dedico a eso. Yo estoy tan centrado en mi vida, tan sumergido, y a veces se me olvida comer, bro. O sea, les digo, joder, tengo un hambre de la hostia. Se me olvida comer. O sea, mi mujer me tiene que recordar que coma. Es como come. Yo vivo sumergido en el presente. Todo, yo no presto atención a absolutamente nada que no vaya a mejorarme a mí o vaya a mejorar a las personas a mi alrededor. Esos son los grandes problemas que tiene la gente que prestan atención a cosas que no le van a mejorar. O sea, eso no lo vas a ver de mí, bro. Yo, cloud y toda esa mierda. ¿Qué es cloud? En inglés, cloud es como decir cosas para crear, ¿no? Ah, jaleo y tal. Yo siempre estoy centrado en el desarrollo, bro, desarrollo personal. Sí, el otro día también. O sea, si quisiera ser boxeador, sería mejor fucking boxeador. Me dedicaría a ello. Claro. Pero tienes que dedicarte a eso, pero no es mi propósito. Mi propósito siempre ha sido la gente que no... Mucha gente no sabe. Mira, esto es mensaje para la gente que no sabe qué quiere hacer en la vida, ¿vale? Mucha gente no sabe qué quiere hacer. Tú eres el camino, bro. No se entiende la gente. Tú eres el camino, la solución de tus problemas es tu propósito. Y cuando hayas solucionado suficientes problemas y cuando tengas suficiente claridad o tengas vicios, va a llegar un momento que vas a estar tan alineado y tan conectado con tu espíritu que vas a saber quién eres. Vas a saber qué quieres y vas a estar en una posición que puede servir y ayudar a otros. Claro. Sí, ahí también te retroalimentas al final, ¿no? Yo creo que son círculos positivos de yo me siento bien conmigo mismo, ayudo a otros, me siento bien por ayudar a otros, lo utilizo como energía para... Y también el hecho de ser ejemplo, ¿no? De tanta gente. O sea, al final las personas que hay en tu sala, por ejemplo, están mirando, se están fijando en ti. Tienes esa... Aparte de la presión que te pones tú a ti mismo, el ser un ejemplo para alguien... Yo no puedo fallar, bro. Claro, exacto. Yo no puedo fallar ni un día. Claro. Si yo me levanto un día a las 7 de la mañana, ¿qué le digo a toda mi gente? Claro. Que puedes levantarte a las 7 y 10 personas más van a fallar. Claro. ¿Qué pasa? A mí me llegan tantos mensajes cada día de, bro, y no me levantar y enchufo tus stories y todos los fucking días ahí estoy. Y no solo lo hago, sino que lo documento para que el mundo lo vea. ¿Me entiendes? O sea, yo lo podría hacer en silencio, pero nadie lo vería y no inspiraría a nadie y yo tomo el tiempo de documentarlo cada día porque sé lo importante que es. El mensaje de no fallar nunca es, eh, estoy en la mansión y tengo todo esto porque no fallo, cabrón. Muy bien. Pues ya os lo dejamos por aquí, ¿vale? Ha sido un placer, tío. Ha sido un placer. Oye.